Nuestro chat confidencial ingresa la concejal y precandidata de la alcaldía de Bogotá, Lucía Bastidas. Bienvenida. Iniciemos. Concejal, dicen que la política es una actividad de mucho cóctel y poco trabajo. ¿Lo ha comprobado? Sí, pero yo no voy a cócteles casi, muy, muy, muy contados, porque prefiero estar trabajando con mis papás, en mi casa o con los amigos. ¿De qué lado de la cama duermen? ¿El izquierdo o el derecho? Como duermo sola, duermo abarcando toda la cama. Concejal, ¿asiste a misa? Sí, voy a misa. Trato de ir todos los domingos, aunque a veces soy una mala católica, pero sí voy a misa. Concejal, ¿creen en el milagro de los santos? ¿San Pacho, San Gabriel, San Esteban, San Antonio, San Juan, Manuel? Yo creo en los santos en general, pero que tenga devoción con estos, San Pacho, San Manuel y esos, no. ¿Le gusta el queso? Me encanta. Queso campesino, queso mozzarella, el queso brí, todos los quesos. Concejal, ¿entra el holandés y el campesino con cuál se queda? Campesino por prescripción médica y porque me gusta mucho. Concejal, ¿cómo le gusta a Claudia? ¿Como investigadora? ¿Como senadora? ¿Como alcaldesa? ¿O como exalcaldesa? Va a ser candidata presidencial, por eso no ha sido una buena alcaldesa y no va a ser una buena exalcaldesa. ¿Cuál político le gusta más? ¿El que llora o el que grita? El que hace cosas como Peñalosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!